Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección para FXMAG. Yo soy Julián Pérez, hoy voy a analizar Bitcoin frente al dólar estadounidense porque ha sonado mucho, que ha estado bajando, que ha estado perdiendo una cantidad, también sin fanatismos porque los que me han estado preguntando son dos partes, la parte de compradora que piensa que va a subir a 100.000 dólares y la parte de vendedora que piensa que va a llegar a los 1.000 dólares porque es una burbuja. Algo que sí recalco y me mantengo en ese argumento que he dicho anteriormente es que Bitcoin está muy correlacionado con el Nasdaq. Lo hemos visto, si cae el Nasdaq probablemente caiga el Bitcoin y si rebota de pronto mañana el Nasdaq probablemente rebote el Bitcoin. Hay una correlación muy estrecha. Entonces vamos a buscar argumentos. Para mí lo fundamental es lo de la FED. Entonces vamos a ver esa parte en la gráfica y desde el punto de vista estructural hay que concordar las dos partes, la parte estructural y la parte fundamental. Entonces vamos a comenzar. Ahora sí interactuar en el gráfico. Pasamos al gráfico. Estamos en gráficos semanales. Entonces lo que los invito a que vean es esta parte. Cuando se formó esa gran subida que fue prácticamente lo del COVID que bajó el Bitcoin. Estaba como en los 10.000 dólares y después bajó como a los 3.500, 3.800 dólares. Ahí que hizo la FED en marzo para que busquen las fechas. Eso fue como a la primera semana de marzo. Para salir de esa recesión bajaron tipos de interés. Entonces voy a poner aquí FED baja tipos de interés. ¿Qué hizo este activo? Pues subió bastante. Uff, se pegó una disparada. Pero si ustedes ven otros activos de la bolsa, acciones que eran basura, que uno decía cómo va a subir esta mierda si no están vendiendo. Y era porque la FED estaba comprando todo, ¿no? Entonces esto también ayudaba a que uno pensara, uy, hay impresión de dinero. Entonces no vale ni mierda el dólar. Ahora salgámonos del dólar y busquemos activos, ¿no? Activos, acciones, riesgo. Y pues ahí sirvió bastante el Bitcoin, ¿no? Ya después, después de esa disparada, el precio llegó a un máximo casi a los 70.000 dólares. Y aquí los invito a que busquen de pronto cuando comenzaron a hablar de Tappering. Eso fue a finales del año y si ustedes ven las acciones, se asustaron y comenzaron a bajar. No solamente Bitcoin. Entonces aquí comenzaron a hablar de Tappering. Retiradas de estímulo. Entonces ahí ya se comenzó a asustar el mercado. Tuvo su corrección y también tuvo la corrección la bolsa. Si ustedes ven de pronto, van a ver algo muy correlacionado. Entonces Tappering en bolsa baja y también baja el Bitcoin. En marzo, ¿qué hace la Reserva Federal en marzo? Busquen qué hizo la Reserva Federal en marzo. Subió tipos de interés, subió 25 tipos, 25 puntos básicos. FED sube 25 puntos básicos. Ahí comenzó a bajar Bitcoin y después hace poquito que hizo la FED otra vez. Volvió a bajar tipos, volvió a bajarnos y no aumentó, ¿no? Subió tipos de interés, 50 puntos básicos. Acá. ¿Qué hizo el Bitcoin? Pues bajó. Entonces ahí ya encontramos una correlación. 50 FED sube tipos. 50 puntos básicos. Entonces aquí FED sube 50 puntos básicos. Aquí 25 puntos básicos. Entonces ahí está la correlación que yo encuentro. Desde el punto de vista fundamental. Digo, bueno, pues si la FED probablemente suba tipos de interés en la próxima reunión. Creo que es en julio. Pues yo digo, bueno, lo más probable, viendo de pronto lo que ha pasado anteriormente, es que el Bitcoin siga bajando, ¿no? Entonces desde el punto de vista fundamental. Ventas. Aquí sí era muy interesante. Aquí lo dijimos quizás también. Aquí mucha gente, yo hice un análisis que decía, bueno, el Bitcoin puede romper máximos porque están imprimiendo dinero y hay que comprar cosas, ¿no? Algo así se hizo en un video y hay mucha gente. No hay que buscar cortos porque todo está mal. ¿Quién va a querer Bitcoin? Y ahora pues cambia el panorama, ¿no? Ya se está dejando imprimir dinero. Y yo creo que lo que va a pasar es que el Bitcoin va a ser interesante después. Si hay una recesión, igual van otra vez a imprimir dinero porque es como la única forma que tienen los bancos centrales para estimular la economía, ¿no? Entonces hay que buscar el otro argumento, ¿no? No solamente este fundamental. Ya vimos la parte fundamental que la FED baja tipos de interés, sube, retira estímulos, sube tipos de interés, pues baja. Algo muy sencillo, ¿no? Ahí no hay tanto preámbulo. Ahora hay que buscar esa parte fundamental, no sino estructural, ¿no? Vamos a ver esa parte, que esa parte también es compleja. Entonces lo que voy a hacer es borrar todo esto. Tenga presente lo de la FED, busquen las fechas, todo eso. Traten de correlacionar esos datos. Entonces, argumentando de pronto desde el punto de vista estructural para buscar acortos, yo digo, bueno, el Bitcoin tuvo un máximo y le ha costado hacer máximos. Está haciendo máximos decrecientes. Y también está haciendo mínimos cada vez menores. Que si nos damos cuenta, pues hizo un nuevo mínimo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, está haciendo mínimos cada vez menores y máximos cada vez menores. Pero lo más probable es que siga esa tendencia, ¿no? Ya es una tendencia que se está viendo. Ahí ya encontramos un argumento para buscar ventas, ¿no? Porque aquí todo tiene que ser argumentado y puede que me equivoque también. Porque cualquier cosa puede pasar en los mercados. Ahora, lo que me gustaría es buscar una zona estratégica, ¿no? Que esa parte también es compleja. Ahora voy a ahorrar todo otra vez. Y pues lo que voy a hacer es unir como estos mínimos crecientes. Que se alinea pronto a esta zona. Y llego, bueno, pues encontramos otro argumento, ¿no? Rompe una estructura prácticamente alcista. Acá está como la zona de rompimiento. Y pues unicia, bueno, lo que ha hecho el precio son máximos cada vez menores. Rompe una estructura alcista. Pues fácilmente buscaría ventas, ¿no? Desde el punto de vista estructural y también desde el punto de vista fundamental. Por lo de la Reserva Federal, si es de tipo, esto es de mierda. Ya encontramos dos argumentos interesantes, ¿no? Ahora hay que buscar zonas estratégicas para entrar. Que esa parte es compleja, la verdad. Entonces vemos que esto sí, voy a pasar a gráficos más pequeños. Ahorita el Bitcoin se está recuperando. Está subiendo un 3.52%. Y claro, aquí entra en una zona fuerte de soporte y puede que tenga su rebote, ¿no? Bueno, entonces me gustaría buscar dos zonas estratégicas. Para mí la primera zona estratégica va a ser esta zona, los mínimos de este año. Que los rompió en la zona de los... Ah, no, los mínimos de este año fue en la zona de los 32... Bueno, casi 33 mil dólares. Me gustaría más esta zona. Esta zona de acá. Voy a quitar esto. Esta zona de los 34.656. Esa zona me gustaría. Y también esta zona de acá. Esta zona de rompimiento. Próximadamente como de los 36 mil dólares. Acá, 36 mil dólares. Por acá, entonces. Eso para mí va a ser las dos zonas estratégicas para buscar los cortos. Voy a amplificar. Bueno, voy a enchiquitar esto. Y en esa zona me gustaría buscar las ventas. Si el precio llega ahí. Yo creo que con un stop loss muy reducido trataría de buscar una venta. Aquí voy a ponerlo como con una flechita. Entonces, si el precio se recupera. Que yo creo que es probable. Ahí trataría de buscar ventas. O si se recupera esta zona también. Algo que... Bueno, a mí me gusta ver es algo en el precio, ¿no? Como que uno decir, bueno... Los movimientos que ha tenido. Las correcciones que ha tenido. Digamos, esta última corrección. O este impulso bajista que fue fuerte. Acá. Pues lo vamos a ver. Es como un impulso bajista. Después sí tiene como su corrección. Me gustaría buscar ese mismo movimiento. Y aquí se me van a criticar mucho. Porque nos va a dar en zonas quizás muy extravagantes. Como decía Julián. ¿Cómo se te ocurre decir que va a bajar a los 12 mil dólares? Que para mí sería también interesante. Porque se une como con esta zona de acá. De antes de prepandemia. De esos máximos. Pues no me parecería mal, la verdad. No me parecería descabellado buscar esa zona. Aunque claro. Pues primero buscaría una zona un poco más conservadora. ¿No? Que sería acá estos máximos que marcó en el 2017. ¿No? Ahí buscaría. Ese sería mi primer target. Y algo que van a criticar mucho Julián. ¿Cómo se te ocurre que va a bajar tanto el Bitcoin? Y no lo pueden creer. Pues aquí hay algo que se podría repetir. ¿No? Y yo creo que aquí sería una oportunidad muy interesante. Es esto. Que el Bitcoin aquí bajó prácticamente un 83, 85% aproximadamente. Que uno dice. Bueno, pues. Si ya lo hizo una vez. ¿Por qué no lo va a hacer dos veces? ¿No? Porcentualmente. Cogemos este máximo. Y si nos ubicamos de pronto hasta esta zona. Digo. Bueno. No es tan descabellado. Que siga bajando a un 83, 84% de los máximos. Ya lo ha hecho. Y las cosas suelen repetirse a veces. Entonces ya dijimos las dos zonas estratégicas. La zona de los 34,605. Que lo voy a poner en un texto. Entonces. Zonas interesantes. Vamos a poner zonas interesantes. Los 36,810. Y los 34,199 dólares. Las dos zonas son interesantes. Va a buscar las ventas. Desde el punto de vista estructural. Y me iría. Pues. Primero a buscar los mínimos. A los 30,000 dólares. Ese podría ser el primer target. El segundo target. Podría ser esta zona. A los 19,790. A los 20,000 dólares. Y ya después. Si me iría a buscar. Si rompe esa zona. Pues nos iríamos a buscar. La zona de los 13,000 dólares. Es algo loco. Pues. Puede que sí. Puede que sí para algunos. Pero. Los mercados. Todo puede pasar. ¿No? De hecho. Yo hice unos videos. Y yo era muy crítico. Del Bitcoin. Y todo eso. Pero después cambié de opinión. A una opinión positiva. Que yo hice. Mierdas. Puedes subir. Porque. Cuando bajaron tipos de interés. Yo decía. Mierdas. Están imprimiendo dinero. El Bitcoin. Puede ser muy interesante. Porque la Fed. Va a imprimir dinero. Y pues la gente. La va a perder. Como el cariño. Al dólar. Y vemos ahorita. Que el dólar. Está súper fuerte. Entonces. Algo que podría. Eliminar prácticamente. Estas hipótesis. Fundamental. O sea. Que sean fundamentadas. Es que llegó. Bueno. La Fed. Ya no va a seguir. Subiendo tipos de interés. Ahí yo cambiaría de opinión. Ahí cambiaría de opinión. Pero por el momento no. Porque yo espero. Que sigan subiendo tipos de interés. Y pues. Si vemos el comportamiento. Tappering. 25 puntos básicos. En la última. 50 puntos básicos. Pues me parece muy normal. Que siga corrigiendo. La verdad. Desde el punto de vista fundamental. Sin fanatismo. Porque pues. Tampoco voy a decir. Que va a llegar a los mil dólares. Aunque pues. Podría pasar. Es que en los mercados. Todo puede pasar. O también subir a los 100 mil dólares. Un abrazo. Éxitos y bendiciones. No me da bien. De pronto. Los que están buscando compras. Por las hipótesis. Hay que respetar las opiniones. De los demás. Eso es importante. Pero por el momento. Vimos que cortos. ¿No? 36 mil 810. Y la zona de los 34 mil 656. Esas dos zonas. Hay que estar pendientes. Que pueden actuar. Como zona de resistencia. Un abrazo. Éxitos. Y muchas bendiciones. De todo corazón. Eterum. Y Eterum. Creo que no. No lo va a analizar. Porque quizás se fue el tiempo. Pero puede ser un próximo video. Pues digo que va a ser la misma carreta. Creo que lo analizamos. Y casi le acertamos ahí. Ahí habíamos planteado. Quizás cortos. En los 3 mil dólares. Pero no. El precio llegó como a los 2 mil 800. Y después si bajó. ¿No? Bueno. A veces suele pasar eso. Un abrazo. Éxitos. Y muchas bendiciones. Ahora sí. Gracias. Gracias.